Bueno, Maya, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contenta de venir a esta fiesta, muy contenta. ¿Tendrías tiempo esta semanita de pasarte por la pasarela Tiveles y ver algún desfile? Pues no sé si voy a tener tiempo, la verdad, pero ojalá pueda sacar algún ratito para ir a ver algún desfile que me gustaría. ¿Sueles coger ideas de los desfiles a los que asistes para luego vestirte? Me gusta verlo, la verdad que luego no sé si... Bueno, a veces veo cosas que me gustan mucho y, claro, luego las compras, ¿no? Las quieres tener, ¿no? Pero sobre todo me gusta verlo, ¿no? Me gusta el desfile, la moda, todo esto me gusta. Bueno, ¿y de trabajo qué tal? Porque en Navidades hiciste la colaboración con Ulises. Sí, 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 nada, muy contenta, la verdad que fue muy bien y sobre todo que es una obra benéfica importante. Me siento muy contenta por haber colaborado. Ha sido parte del público, ha respondido muy bien, el público ha sido muy solidario y eso ha sido muy bonito. Y ahora estoy componiendo el segundo disco y la verdad un poco volviéndome loca ahí en casa, ¿no? Estoy un poco encerrada, la verdad, no salgo mucho. ¿Y Gonzalo te da alguna idea? Algo queda, algo queda, algo queda, claro, para dar unas cenas letras luego algo queda, por supuesto. Bueno, hemos visto que no te ha acompañado, has venido con tu hermana. Sí, he venido con mi hermana, sí. ¿No he podido venir con tu hermana? No, no he podido venir. Y la semana pasada fue su cumpleaños, ¿qué le regalas? ¿Qué le regalas? ¿Qué le puede decir? Si prefiero decirlo. Bueno, Maya, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.